Los indicadores. Greta Thunberg, que desde que dejó el colegio dedica sus viernes al cambio climático, encendió la discusión del foro de Davos en Suiza que arranca la próxima semana. Aunque el foro económico mundial que todos los años se desarrolla en el monte de Davos en Suiza y a donde confluyen los principales líderes empresariales y políticos a efecto de analizar problemas que afronta el mundo aún no empieza, cientos de manifestantes salieron a las calles de Berna para protestar contra este evento que inicia el martes. En la plaza del tren, marcharon por horas e hicieron paradas durante el recorrido para dejar mensajes en tiendas, bancos, estaciones de servicio y con arengas decirles a los cerca de 3 mil invitados que busquen soluciones. Mientras tanto, Greta Thunberg, la revolucionaria climática sueca de 17 años, quien yace se encuentra en Lausana y que ha provocado un movimiento de protesta global a favor del medio ambiente, advirtió a todos los líderes que llegarán al foro económico mundial que durante esta década no se ha visto ninguna acción real que contribuya al cambio climático. Activistas en todo el mundo también se han manifestado en contra de lo que será el próximo foro económico mundial. En Bruselas, Bélgica, la policía arrestó 185 personas del grupo Acción Climática, que organizó una serie de protestas en el salón del automóvil. Los manifestantes llegaron al evento con máscaras de una compañía petrolera y otros con aceite negro bloquearon la entrada y después la salida, representando la muerte y acusando a la industria automotriz de mentir para vender más autos. En el foro, que se desarrollará la próxima semana, se espera la asistencia de por lo menos 53 jefes de Estado, entre ellos el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y la canciller alemana Angela Merkel, además de ministros de Finanzas y Comercio de todo el mundo.